No va más en el programa, se acabó, fuera del reality. Se suspendió la parte de baile. Entonces, yo ya no tengo nada que hacer dentro del programa, ¿no? Pero sí tengo otro programa nuevo, ¿ok? Yo es que te dijeron de voy despedida y ya no queremos más a Carlos Menéndez ahí. No, 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 nada que ver, mi contrato sigue, mi contrato sigue el... Los detractores se ponen alegrados de que ya Carlos Menéndez no está ahí. Ah, sí, 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 sí sentí esa, hasta acá sentí ese poder de felicidad que sentían, pero para ustedes la mala noticia es que sigo todavía. Mucha gente dice que tú estabas preocupado porque había rumores de que Paula Farías iba a poder estar contigo como compañero. Hay personas con las que no trabajaría por el... O sea, con Paula Farías no trabajaría, no. Por el simple hecho de que entre nosotros existía una amistad grande y siempre cuando éramos jurados también había esa camaradería, es la palabra, ¿verdad? Entonces, igual que Tatiana. ¿Pero quién falló a quién aquí? Porque ya van dos veces que estás quedando sin amigas, sin amigos, Carlos Menéndez. ¿Será que tú estás fallando en tus amistades? No, bueno, ahí te das cuenta de que no eran mis amigas, entonces. En el caso, por ejemplo, de Tatiana Roa, nosotros sí hablamos y como te digo, no vamos a ser amigos, pero sí nos respetamos mucho. O sea, ¿trabajarías con Tatiana Roa más no con Paula Farías? Eh, sí, es verdad, sí. Entonces, por ejemplo, en el caso, por eso te digo, o sea, porque no me sentiría cómodo trabajando. O sea, prefieren a Paula Farías que a ti. Eso tienes que verlo ya con el tiempo para ver si ella es la que en realidad sigue en el programa luego de que se reintegre otra vez lo show. Te generó el malestar. Sí, dice que hubo un malestar tuyo cuando escuchaste el nombre de Paula Farías que puede ingresar. Mira, simplemente se mencionó el nombre de que ella podía estar porque como ya no está en el otro programa y es un talentazo en realidad, entonces no sé si el rumor ya se corrió de que en realidad le iban a hacer quizás una propuesta ya, pero me encantaría que trabaje. Trabajo para todos y peor en las condiciones que estamos, pero conmigo no. Eso es lo que sí lo voy a decir y Ecuador sabe que yo soy de frente, entonces conmigo no creo que podría. No me sentiría bien, no sé si ella se sentiría bien, pero si ella se siente bien es su forma de. La mía es no porque yo, bueno, ya recuerdan todo lo que pasó y no me sentiría cómodo porque no tendría la confianza que teníamos antes para bromearnos o para hacer cosas. Ella dijo que yo era, ella fue la que dijo que yo tenía karma, todo lo demás, que yo estaba pagando el karma y yo no tenía que pagar nada. Y en este caso tú no quisieras trabajar con ella, pero Mariana, ¿sabes si le gustaría trabajar con Paula Farías? ¿Cómo haces ahí? Ah, bueno, lo que pasa es que dependiendo en qué vaya a trabajar Mariana, ahora si Mariana quiere meter a Paula Farías en el proyecto, que se quede con Paula, yo no. ¿Con Ángela qué pasa? Porque dice que no hay buena afinidad. Si me preguntas a mí, como el compañero conmigo se lleva súper bien. Se ha adaptado bastante. Tienen que darle tiempo primero porque, como te digo, ella ingresó al panel de jurado y segundo, ingresó al papel que más va a perder una persona ahí como es ser jurado. Por ejemplo, ser jurado no es fácil. Tener el novio ahí siempre la señalan. ¿Por qué razón pasa eso, Carlos Menéndez, incluso con los propios compañeros? Va a ser como un tormento para ella siempre porque el novio está allí. Ok, ella, para mí, ella está calificando bien, o sea, ella le ha dado palo a Max muchas veces, pero la gente siempre va a comparar, no va a dejar de comparar eso ahí. ¿Y el novio crees que será siempre una carga para Ángela Orellana? La gente dice que el tipo de contrato Ángela es, si voy yo, va mi novio. Ok, otros, y yo he conversado con Ángela, Ángela a mí me contó que Max es muy aparte. Max Oala es versátil, bailando y compitiendo. ¿No sabés qué es el último reality que va a estar de jurado Carlos Menéndez? Carlos Menéndez le dice ya adiós a los reality como jurado, luego de más de 10 años, muchísimos años que ha estado ahí. O sea, ya le pones una pausa. A mí me han dicho, se suspende la parte de baile por unos meses. ¿Crees que se alegren algunos por ahí del programa o no? ¿Pero del programa? ¿De que te vayas del programa? Ay, sí, yo creo que sí. Pero que no se preocupen, o sea, se van a alegrar unos días, porque yo sé que las personas que hacemos el bien y que hacemos un buen trabajo, tendremos en cinco segundos trabajo.